En la web del evento encontrará todas las opciones de participación en el evento. Sin embargo, nosotros recomendamos la opción Super VIP porque incluye todas las comodidades para que pueda aprovechar a lo máximo de su estancia en el evento y de las oportunidades de networking con los otros profesionales de Chamilo. Incluye los desayunos, los almuerzos, una serie de comodidades durante el evento mismo, un cóctel de apertura del evento, una cena especial con los creadores de la plataforma Chamilo, así como una fiesta de clausura del evento en una estupenda noche caribeña.